a no el doble a se cansa y se borra el tatuaje de carol y la verdad a continuación pero antes recuerda que si quieres ser el ganador de una de estas tres prendas solamente tiene que suscribirte al canal activa la campanita notificaciones deja tu like comentar tu artista favorito y la canción que más te gusta y estará participando en este sorteo universal a varios días de a no el doble a mostrar el gran tatuaje que éste tiene la espalda junto a carol jean el público se sigue preguntando será que a no el doble a se está borrando el tatuaje ya que en dicho vídeo se ve una parte como que si a no el doble a se está borrando el tatuaje que lleva junto a carol jean en varias páginas informativa del género urbano se está comentando mucho esto tal vez los seguidores se lo están creyendo ya que no saben el real motivo de por qué el tatuaje se ve de esta manera y es lo siguiente hace un tiempo a no el doble a de una entrevista donde en dicha entrevista muestra todo su tatuaje incluyendo al que tiene la espalda con carol jean y la pregunta que muchos se están haciendo ahora fue lo mismo que le preguntaron en dicha entrevista y ya no el respondió que realmente el tatuaje se ve así ya que no pudo terminárselo aunque al principio mucho vieron el tatuaje concluido pero realmente no no terminaron las sesiones ya que era muy dolorosa esa parte para tatuársela y rellenársela de la manera que éste quería pero aún así éste no se arrepiente de tomar esa decisión y sin investigar también cuál eran las partes más dolorosas a la hora de decidir hacerse un tatuaje así que por parte de investigación a anuel le tocará llevar por los retos de sus días con el tatuaje no culminado de carol jean así que no crean esto anuel doble a no se está tratando de borrar el tatuaje de carol jean sino más bien nunca pudo terminárselo así que déjame tu like por la información y recuerda que nos mantendremos activos con todo lo que pase en la carrera de anuel doble a y de tus artistas favoritos y y y y y y y y y